Como un pajarito te canto yo Voy caminando como un garante, desde muy lejos vengo Voy caminando como un garante, desde muy lejos vengo A venerarte y agradecerte, mi churonita del cisne A venerarte y agradecerte, mi churonita del cisne Tus peregrinos y tus devotos, nunca se cansan de volver Tus peregrinos y tus devotos, nunca se cansan de volver Todos los años con piezas calzos y de rodillas a tu altar Todos los años con piezas calzos y de rodillas a tu altar Ay churonita del cisne, nunca me dejes por favor Cuida mi vida, te ruego, como a tu pueblo del cisne Ay churonita del cisne, nunca me dejes por favor Cuida mi vida, te ruego, como a tu pueblo del cisne Cuídame, cuídame, acompáñame en mi soledad Consuélame en mis tormentos, madre mía Líbrame de los peligros y las tentaciones Que atentan contra mi vida Bendíceme madrecita Otra vez Gracias tu madre por tus milagros, tus bendiciones y tu amor Gracias tu madre por tus milagros, tus bendiciones y tu amor Muy complacido con mis deseos, hoy yo te canto con amor Muy complacido con mis deseos, hoy yo te canto con amor Madre querida, virgen del cisne, toda mi vida te ofrecí Madre querida, virgen del cisne, toda mi vida te ofrecí Porque eres reina, reina del mundo, hoy yo te canto con amor Porque eres reina, reina del mundo, hoy yo te canto con amor Ay churonita del cisne, nunca me dejes por favor Cuida mi vida, te ruego, como a tu pueblo del cisne Ay churonita del cisne, nunca me dejes por favor Cuida mi vida, te ruego, como a tu pueblo del cisne Eso Caminante, caminante Con las bendiciones De mi señor Y mi churonita del cisne ¡Ey! ¡Ey!